Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachos en el día de hoy, encantado por estar otro video más contigo y en esta ocasión seguimos celebrando los 10 años de mi canal de YouTube, 10 años que yo abrí mi canal aquí en YouTube ya ha pasado bastante tiempo desde entonces y bastantes peinados, looks, estilos que yo he probado y he experimentado que ya los analizamos todos en un video anterior que si no lo has visto te dejo el link acá arriba para que lo vayas a ver ese video analizamos todos los peinados que yo he utilizado por 10 años y reaccioné yo después de ellos de verdad que varios de ellos, que vergüenza me da volver a verlos, que ustedes los vean y ahora yo dedicarme a hacer videos de peinados para el cabello y esos peinados ve a reírte un rato de mi conmigo, aquí te dejo el link acá arriba pero el día de hoy vamos a analizar algo más reciente, algo de lo que no me avergüenzo vamos a analizar mi proceso de crecimiento del cabello porque es algo que muchos de ustedes me han pedido que yo reaccione a mi propio cabello largo y eso vamos a hacer el día de hoy voy a analizar todo el proceso que fue para mí tener el cabello largo de inicio hasta el final así que si quieres ver este video quédate conmigo hasta el final de este video para que veas cuál es mi reacción ante cada uno de estos estilos de cabello largo que tuve también no olvides seguirme en mi Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y siempre te estoy compartiendo más consejos que seguro te van a servir y ahora saquemos mi celular para ver algunos videos de el proceso de crecimiento de mi cabello este video es del 27 de enero del 2017 y si mal no recuerdo, ese fue el último corte de cabello que yo le hice a mi cabello con un estilo normal, o sea, ese estilo que ustedes ven fue el último corte de cabello que yo me hice dándole un estilo o una forma que creo que ya se los comenté en el video anterior también fue uno de los cortes de cabello que me hizo Don Pepe fue de las primeras, esta no sé si fue la primera o el segundo corte de cabello que ya me lo había hecho Pepe pero la verdad me gustó muchísimo ese estilo y ya después de aquí comenzamos ahora sí que me acuerdo que en enero del 2017 tomé la decisión para dejarme crecer el cabello este video es del 28 de abril del 2017 o sea, estamos hablando de 3 meses después del video anterior que les estuve comentando y la verdad aquí podemos ver un crecimiento más largo de mi cabello podemos ver un gran avance en el proceso de crecimiento recuerdo que aquí de seguro ya llevaba un despunte porque en ese entonces me despunté el cabello cada 2 meses y la verdad que me gusta mucho como se me estaba acomodando el cabello creo que es más o menos un estilo como lo estoy teniendo ahorita el largo más o menos se parece mucho quizás ahorita se note un poco más el largo de arriba que el largo de los lados comparado con eso que está más parejo pero la verdad me va gustando el estilo se me hace que se me ve bien también ese estilo de cabello esto ya fue en julio del 2017 y podemos ver como mi cabello se ve más largo quizás no se ve tan largo de los lados principalmente este lado que es el que más caía pero sí de la parte de atrás podemos ver como se ve más largo también este lado ya me lo suelo acomodar un poco más hacia la parte de atrás de mi oreja se ve un poco mejor me gusta el estilo que se está teniendo mi cabello ahí creo que se me ve muy bien ese estilo de cabello ese peinado y de ese largo me gustaba muchísimo como me quedaba y como me veía con ese estilo creo que íbamos por muy buen proceso estamos hablando de julio fue entonces 6 meses aquí creo que ya fue cuando yo empecé a detener el estarme haciendo mis despuntes cada 2 meses y a pesar de que me estaba haciendo mis despuntes cada 2 meses podemos ver que tenía un buen largo de mi cabello y bien cuidado como siempre esto ya es octubre del mismo año del 2017 y podemos ver como mi cabello ya está casi rebasando mi oreja ya la parte de atrás ya está también más larga y también podemos ver como mi cabello empieza a verse con más volumen empieza a verse las puntas como medio raras y ustedes le prestan atención ahí a mis puntas a mi cabello se ve el cabello medio raro también de la parte de atrás ya se ve como un tanto que va perdiendo la forma las puntas se ven un tanto paradas, algunas se ven abiertas mi cabello en estos momentos empezaba a entrar en la etapa incómoda en esa etapa donde no se me acomodaba por completo para nada fue una etapa complicada para mí pero aún así siento que se me ve bien siento que vamos avanzando en el proceso este siguiente video es de noviembre o sea estamos hablando de nada más un mes de avance entre uno y el otro y si podemos seguir viendo que el mismo problema con la etapa incómoda donde mi cabello pareciera que no se puede adaptar o peinar perfectamente pero ya va agarrando aquí la forma que yo lo quería en un futuro ya estaba teniendo ese cabello acomodado pareciera un que traiga un casco puesto pero ya va agarrando la forma mi cabello largo ya ya sigue una etapa complicada en la etapa incómoda las puntas por ahí también se ven medio feitas y el cabello como medio perdido ahí como que casco como que no tiene movimiento como que no tiene forma pero aún así creo que vamos bien con el proceso como yo lo quería llevar 27 de enero del 2018 o sea ya estamos hablando de que aquí ya llevaba yo un año dejando crecer mi cabello desde que había tomado la decisión de dejarlo crecer en enero del 2017 fue cuando tomé la decisión y en enero del 2018 es este video podemos ver un gran avance un gran cambio en mi cabello muchísimo más largo ahí me lo estoy acomodando yo pero también se ve mucho mucho más cabello seguimos en esta etapa complicada donde mi cabello como que no tiene forma como que no se arregla como que no se se más adelante estoy seguro que lo arregle olviden lo que les estaba diciendo no 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 o sea creo que todavía mi cabello no lo arreglaba aquí recuerdo sí 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 este video fue muy criticado por el suéter que estoy llevando y también por mi cabello que ustedes en ese entonces aquellas personas que me comentaron me decían que se veía todo desarreglado todo enmarañado todo feo mi cabello y es que efectivamente sí yo estaba más de acuerdo que nadie que mi cabello se veía fatal en este entonces si ustedes pueden darse cuenta la parte de abajo tiene una forma la parte de arriba tiene otra forma la parte de los lados tiene otra forma o sea ya en este momento recuerdo que mi cabello me pedía a gritos que me hiciera un despunte que me hiciera un recorte para poder nivelar mi cabello para poder darle la forma a todo mi cabello y que las puntas se me vieran bien y que mi cabello tuviera forma de algo porque no tenía forma de nada en ese entonces sí me acuerdo que yo en esos momentos estaba muy desesperado por ya cortarme el cabello pero lo estaba dejando crecer y como se los dije en unos videos anteriores yo ya no voy a cortar mi cabello por aproximadamente 9 o 10 meses lo mismo sucedió en este proceso yo no corté mi cabello por aproximadamente unos 8 o 9 meses entonces fue muy complicado para mí dejarme crecer el cabello pasar por la etapa incómoda que mi cabello no se viera bien además de todo pues está expuesto al ojo público si lo queremos ver así para ustedes y ustedes están viendo mi proceso de crecimiento y para mí fue muy complicado escuchar las opiniones de ustedes de las personas que estaban viendo mis videos que no me veía bien yo sabía que no me veía bien pero no podía hacer nada porque te estaba dejando crecer mi cabello y estaba en la etapa en donde no podía cortar mi cabello este video ya es de abril y aquí podemos ver como yo ya estaba en la etapa incómoda pero logré arreglar medio mi cabello yo recuerdo que cuando estaba atravesando yo la etapa incómoda y exactamente recuerdo que fue por abril-mayo que es por los meses de alrededor de mi cumpleaños que en mayo es mi cumpleaños y recuerdo que en mayo cuando mi papá me llevó a cenar yo me peiné hacia atrás todo mi cabello porque yo ya no podía controlarlo y efectivamente fue esa misma fecha y recuerdo que mi cabello lo estaba llevando exactamente de esa forma y me peiné todo hacia atrás porque ya no aguantaba mi cabello como les digo en la etapa incómoda entonces esa es una recomendación que ya se los he dado en otras ocasiones si ustedes están pasando por la etapa incómoda y no aguantan su cabello échenlo todo para atrás van a ver cómo se les soluciona y dentro de este video encontramos otra parte donde ya se me ve el cabello más largo estoy probando ahora así que una cosa para las ojeras al parecer y vemos cómo parece que ya me corté el cabello parece que ya le di una arreglada no, no, no todavía no le arreglaba mi cabello en ese entonces parece no sé cuánto tiempo les digo que pasé como unos 8 o 9 meses dejando crecer mi cabello sin cortarlo entonces no, mi cabello ya se veía fatal se veía horrible ya ignoren, ignoren esa parte de mi cabello porque recuerdo que ahí no aquí tenía mi cabello ya como que ya había ido a cortarme el cabello esto en qué mes fue a ver esto ya fue en junio en este momento de seguro ya meses anteriores ya había ido a cortar mi cabello porque ya se le ve un poco más de forma un poco más de estilo lo único que sí sigo viendo como que mucho volumen todavía pero eso es natural mi cabello tengo mucho cabello entonces naturalmente es mucho volumen lo que genera mi cabello pero aún así ya me gustaba mi estilo ya siento que ya estaba adaptándose al estilo que yo quería llevar y ya era prácticamente el estilo que yo quería además quizás un poquito más largo solamente era lo que yo estaba esperando tenerlo pero para el estilo y la idea que yo tenía inicialmente esa era así que ya esa es forma y ese peinado ya me estaba gustando y esto es enero del 2019 o sea dos años después de que había iniciado mi proceso de crecimiento ya tenía mi cabello de largo que yo lo quería porque ya estaba lo suficientemente largo como yo lo quería hasta prácticamente me llegaba más atrás de los hombros casi o sea poquito quizás uno o dos centímetros abajo de los hombros ya lo tenía más o menos pero ya recuerdo que me estaba gustando mucho ese estilo ya era lo que yo quería ya lo tenía de largo como yo lo quería si ustedes se dan cuenta ya se ve mucho más limpio más pulcro ya le estaba prestando mucha más atención a mi cabello porque recuerdo que en un principio mi cabello yo lo estaba cuidando como cabello corto no lo estaba cuidando como cabello largo entonces me sentía perdido entre todo esto pasé la etapa incómoda yo sin saber cómo hacerle para la etapa incómoda y superarla mucho mejor me inventaba algunas cosas otras cosas veía y experimentaba y me funcionaban otras no entonces en la etapa incómoda sí fue muy difícil para mí pero en esta ocasión en esta parte en este video ya mi cabello me gusta como se ve se me estaba acomodando perfectamente ya estaba el estilo que yo quería entonces me gusta cómo me veo con ese largo y este es el primero de junio del 2019 y podemos ver que es prácticamente el mismo largo que yo tenía no mentiras está mi cabello más largo les digo que mi cabello me llegaba más largo de abajo de los hombros entonces sí lo más largo que lo llegué a tener fue por esas fechas como junio julio agosto del 2019 entonces sí ahí tenía mi cabello más largo porque recuerdo que entré en una etapa en la etapa Britney que es la peligrosa que yo les digo que uno se quiere rapar me acuerdo que cuando yo entré a la etapa Britney por esos meses más o menos como en abril a septiembre del 2019 yo estaba en esa etapa Britney donde ella quería raparme donde ella quería cortarme el cabello y recuerdo que en lugar de cortarme el cabello dije no me voy a dejar crecer más largo el cabello y lo dejé crecer más largo todavía que hasta les hice un video en aquel entonces de que quiero tener mi cabello más largo porque estaba entrando en estas etapas difíciles y dije no voy a tener el cabello más largo quizás lo que yo necesito es tener el cabello más largo para solucionar esto aunque era todo lo contrario pero bueno aquí me gusta como ya está mi cabello podemos ver que las puntas se ven bien mi cabello se ve mucho más saludable se ve con mucho más estilo se ve con mucha más forma con mucho más todo que los videos anteriores que en la etapa de transición de cabello corto a largo etapa incómoda y todo eso y este video es el video que quebró el internet que prácticamente muchos se me fueron encima que varios seguidores me dijeron como pudiste hacernos esto y es el video donde yo voy y me corto mi cabello largo es cuando paso de largo a corto que muchos de ustedes infartaron como pude haberme cortado mi cabello tres años dejándolo crecer y ustedes se murieron en ese entonces junto con mi cabello pero ya me lo estoy dejando crecer de nuevo entonces vamos vamos para allá wow estoy viendo este video y recuerdo todavía la sensación que tenía en ese momento de nervios de no saber si estaba haciendo lo correcto no sabía si me iba a arrepentir era la primera vez en tres años que iba a volver a verme con el cabello corto no sabía si me iba a gustar verme con el cabello corto aunque toda mi vida había llevado cabello corto pero creo que es una sensación que varias personas que tenían el cabello largo y luego se lo cortan a cabello corto pues tienen wow ha sido un video no tan no tan choqueante o no sé cómo decirlo no tan impresionante como lo fue ver mis peinados por 10 años que ya se los dije que ya se los subí y reaccioné ver esos peinados y fue espantoso horrible para mí la verdad pero ver este proceso de cómo yo lo dejé crecer me hizo recordar muchas cosas como por ejemplo que cuando tomé la decisión cómo tenía mi peinado en aquel entonces cuando tomé la decisión también lo que yo estuve sintiendo tenía muchos miedos porque yo no sabía si se me iba a ver bien el cabello largo o no también me hizo recordar que yo no sabía cómo dejarse crecer el cabello y ahí anduve experimentando con algunas cosas viendo qué funcionaba qué no funcionaba cometiendo varios errores que después les voy a subir ese video en unos días de los errores que yo cometí al dejarme crecer el cabello la primera vez que ahora esta segunda vez no los estoy cometiendo porque ya aprendí ya me sé el caminito de cómo hacer pero sí me ha hecho darme cuenta de varias cosas que yo estuve haciendo en esos momentos para no cometerlos en esta segunda ocasión que me estoy dejando crecer el cabello para no cometer esos mismos errores esta vez y que también ustedes ya se fue y que también ustedes muchachones pues me habían pedido muchísimo un video reaccionando a mi proceso de crecimiento del cabello largo entonces quise traérselos como para que ustedes vieran que también cómo yo le sufrí cómo yo pasé por varias etapas que de seguro ustedes están pasando en estos momentos de cómo en alguna ocasión el cabello no se me vio tan espectacular como las últimas veces que quizás fue cuando ustedes me descubrieron sino que al principio fue una maraña de cabello que no tenía forma que en algunas ocasiones tenía todo el volumen acá arriba y no se me veía ni la cabeza ni los ojos a veces pero es para que ustedes también se sientan guiados y se sientan que no todo lo que ustedes vieron al final de mi cabello de mi proceso de crecimiento fue miel sobre hojuelas sino que también le sufrí y es por eso que los quiero guiar a ustedes a tener su mejor cabello largo posible y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy de reaccionando a mi propio cabello largo celebrando estos 10 años que tengo acá en YouTube un video muy solicitado por ustedes y también recuerda seguir utilizando el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías en Instagram para yo poder verlas y poder reaccionar en uno de los próximos videos de reaccionando al reto muchachón también no olvides seguirme a mi en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y donde siempre 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 a través de mis Instagram stories estoy constantemente respondiendo tus dudas y tus preguntas recuerda también suscribirte a este canal si te estás dejando crecer el cabello ya viste que yo lo hice una vez y ahora lo voy a hacer por segunda ocasión un estilo completamente nuevo y diferente pero te puedo guiar a ti para que tengas un estilo parecido al mío o si tienes el cabello rizado u ondulado también aquí te estoy guiando con recomendaciones de barberos y estilistas que me han dado a mi recuerda activar la campanita porque no te pierdas ninguno de los videos que yo subo y dale like a este video para saber que te gustó este video reaccionando a mi propio proceso de crecimiento del cabello largo para que no solamente digan que solamente reacciono al reto muchachón sino que también reacciono al cabello del muchachón recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video